Se está investigando la misteriosa muerte de una niña de seis años en una escuela en Mosquera, Colombia, quien aparentemente se asfixió con comida durante el almuerzo. El incidente ocurrió en la Institución Educativa Mayor de Mosquera, sede La Amistad, en el barrio Porvenir Río, el miércoles 13 de septiembre, poco después del mediodía. Según los informes iniciales, la niña falleció debido a una obstrucción en las vías respiratorias después de comer una carne que, al parecer, no estaba en condiciones adecuadas para el consumo, lo que resultó en un atragantamiento. Se ha denunciado que el personal de la institución no estaba debidamente capacitado ni preparado para proporcionar la asistencia necesaria a la niña durante el incidente, lo que lamentablemente llevó a su muerte dentro de la escuela. La denuncia también señala que la Institución Educativa intentó encubrir la causa del fallecimiento al hacer que pareciera que la niña había muerto durante el traslado antes de llegar al Centro Médico María Auxiliadora, donde llegó sin vida. Si quieres ser partícipe de su dolor, puedes dejar un like y un comentario, para así demostrar tu apoyo a los familiares de la niña fallecida. En estos momentos tan difíciles para ellos. Descansa en paz, pequeña. A partir de ahora, estarás junto a mí en un sitio libre de todo mal. Por siempre y para siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.